Hola a todos, somos María Carrata Laotejada y Francisco Molina Rueda, profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, fisioterapeutas y directores de la propuesta de innovación docente, el Laboratorio de Análisis del Movimiento, un acercamiento de la tecnología al aula. Es un proyecto que nos hace mucha ilusión, ya que desde hace más de 10 años formamos parte del Laboratorio de Análisis de Movimiento, Biomecánica, Ergonomía y Control Motor, Lambecom. Este laboratorio, que está emplazado en la Facultad de Ciencias de la Salud, está dirigido principalmente a la investigación. En un intento de aunar nuestras dos pasiones, la docencia y la investigación, surgió este proyecto. Nuestro propósito es explicar de manera sencilla los hallazgos que hemos observado durante nuestra experiencia en el estudio y manejo de un sistema de análisis tridimensional del movimiento. Ya que contamos con el privilegio de tener este tipo de laboratorios poco usuales en España, nos pareció oportuno brindaros esta oportunidad de conocer esta tecnología. Toda la formación que vais a recibir está enfocada hacia un contexto específico, saber entender, observar e interpretar la marcha humana normal, para así poder detectar posibles alteraciones y trastornos del movimiento en vuestros futuros pacientes. Esperamos que os resulte útil e interesante y deseamos recibir vuestras aportaciones en la sesión práctica que realizaremos en el Lambecom. Para cualquier duda o aclaración, podéis poneros en contacto con francisco.molina o con maria.carratala.orjc.es o en el blog investigafisio.blog. Un abrazo.